Heyo people, yo soy Sander y hoy vamos a probar qué pasará si es que juntamos todas estas gaseosas En especial esta de acá, ricolina, ¿quieres ver qué pasa? Acompáñame a todo este video Y como ya saben estamos en cuarentena, bueno hemos comprado todas las gaseosas, vamos a probar un poco Quiero saber qué pasa si juntamos todas las gaseosas Obviamente tenemos un montón acá, no sé si vaya a ser rico o vaya a ser feo En especial esta de aquí, esta nueva gaseosa que les recomiendo, está de rechupete, está de maravilla Y no es que nosotros la hagamos sino que me la encontré por ahí y está excelente, perro ¿Sí o qué? En sí, ¿qué gaseosas nomás tenemos? Tenemos, en el primer caso tenemos la gaseosa de manzana, inca cola para este inca de aquí, suculento Tenemos también Fioravanti, Fanta, quíntuple de piña, quíntuple de uva, 7up, Coca-Cola Y esta de acá, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Ponerle un poco de malta, de poni malta, que rico, me encanta la poni malta Y probarlo como nos va a quedar, pues va a ser exquisito Nuestra Danichi, una gaseosa excelente, nueva, que está saliendo recién Y no es que le quieras seguir haciendo publicidad, pero perros, está buenísima Y vamos a ponerles en este vasito de acá, para ver qué pasa, cuál va a ser el resultado final Y a ver qué tal están, me acompaño A ver producción, díganme ustedes, ¿cuál le ponemos primero? Eh, la de manzana Vamos con la de manzana, 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 manzana para lana Así que, uh, la la Vamos a poner un poco, no queremos mucho, solo queremos un poquito Uh, mira nada más Y aquí vamos con la siguiente, esta va a ser mi elección Quiero ponerle, poni malta, ¿por qué no? ¿No es cierto? Y por favor vamos a ponerles un poco Se hizo café A ver en la siguiente producción, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál le ponemos? Piña Y listo Listo, ahí está Uh, lulu Oh, mira nada más Hasta ahorita vamos a olerle, vamos a ver qué pasó con eso Mmm, huele feo Huele a raro, no sé Creo que no fue buena idea ponerle esta poli malta Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Tenemos de manzana, esta sí sonó bastante fuerte Vamos a dejar estas dos al final Porque esta y estas, creo que son las mejores Pero esta, esta le ganan a esta Pero nosotros hacemos estas cosas para ustedes Está un color medio caramelo, qué rico, qué delicioso Uh, ¿crees que estará suculento? No lo sé Un poco nada más, ya saben Y para poner la cerecita del pastel, qué rico, qué delicioso Vamos a ponerle una gaseosa nueva que está en boga Que se está poniendo a la moda Ya saben, siempre tomar sano es lo más rico Y esta gaseosa es sana, por eso lo vamos a poner Mmm, huele a lo que dice Amor, acedrón, menta, manzanilla, tono aquí Ya rechupé, te vamos a probar un poquito Uh, está exquisito Qué rico, qué delicioso Lo vamos a sortear Ya saben, compartan el video Las personas que más compartan Y que le den like al video Vamos a sortear Vamos a sortear unas 6 gaseosas Ya, aquí tenemos nuestras 10 gaseosas Una gaseosa viene color nada más Producción, qué color tiene Tiene un color caramelo Hazle un acercamiento así, bien macano Bien suculento Suave Tiene color caquita, qué rico, qué delicioso Porque sonó con color como yo No hay diferencias que hacen ¡Gracias! 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 Sabe a caramelos, en total, así como se ve, sabe a caramelos, sinceramente sabe a caramelos, te siente todos los sabores, pero se siente una mezcla en mal plano, se le siente full bien, o sea, no, sinceramente no está tan bueno, tiene unos toques de vainilla y me parece que es la pony malta o la cebada, no sé, tiene unos toquecitos por ahí, medios turros que no me gustaron, pero, no hagan esto, en verdad, no desperdicien 10 colas por hacer un video, y este fue el video de hoy perros, vamos a terminar y concluir esto aquí, vamos a acabar esta gaseosa, que está totalmente fea, pero en época de cuarentena no hay como desperdiciar, no hay como decir no a las cosas, porque que hambre, obviamente hay personas que no tienen que comer, como ya, y nos vemos el día de mañana, como saben nos hablan de la casa, que es de su casita, que es en cuarentena, quédense viendo videos ricolinos, tenemos una página donde estamos subiendo películas, unas peliculonas ahí bien suculentas, vayan, chequen, les voy a dejar en la descripción, soy Sander, no olviden ser libres, no olviden ser felices, sobre todo, únicos y diferentes, prueben la talichi que estuvo deliciosa, estuvo ricolina, nos vemos la próxima semana, o tal vez el día de mañana, nos vemos, chucho. Apesta, caca, sabe a espuma de carnaval, sabe a espuma de carnaval, si es verdad.